¡Duro! ¡Hasta que nos paguen la compensación! Estamos exigiendo, vamos a dejar un oficio a la señora gobernadora pidiendo que el señor presidente de la república nos dé audiencia y explicarle lo que está pasando con el magisterio jubilado del país. También estamos exigiendo el incremento del presupuesto para el pago del incentivo jubilar en este mismo año que permita cubrir a todos los jubilados en el año 2019 y se inicie ya con el pago de los jubilados en el 2020. De la misma manera estamos exigiendo al BIES que periódicamente emita rubros para comprar los bonos que fueron ya emitidos para el magisterio nacional. Estas movilizaciones las estamos haciendo en todo el país, en todas las 24 provincias y vamos a preparar la marcha nacional para la próxima semana. Mañana los directivos provinciales tenemos una asamblea nacional y decidimos el día para hacer la marcha nacional en Quito. Hay que mencionar cuánto tenemos que mirar el ministro de Blanda por Blanda. En este momento estamos en la hora de diseñar... ... ... ... ...